RCC Noticias, de última hora. En compañía de nuestros clientes profesionales, donde pudimos mostrar el alto nivel de rigor técnico que tiene la marca, explicar un poco el alcance con las especificaciones técnicas, mostrar la experiencia que tiene la marca. Es una marca líder en el mercado argentino que viene hoy de la mano de Record Electric y Record Lux, viene a tomar presencia en nuestro mercado paraguayo. Sí, es importante entender que los productos que van a llegar al mercado paraguayo son todos productos de alta especificación y alta gama, donde vemos mejor flujo luminoso en las lámparas, vemos factor de potencia corregido, que es un punto importante en el sistema eléctrico. La marca cuenta con sello de seguridad eléctrica certificado por laboratorio, cosa que va a ser un valor agregado a nivel mercado. Son muy pocas las marcas que cuentan con este sello y Macrolet es una de esas marcas. Y va a llegar al mercado paraguayo con alta garantía, altas prestaciones técnicas y sobre todo con este sello de calidad eléctrica que nos asegura un buen producto. Bien, como empresa vamos a trabajar en una red de distribución. Vamos a tener socios, digamos, aliados a la marca que van a tomar la aposta en tener dentro de sus locales para estar más cerca de los clientes, los consumidores, la marca Macrolet. Y todo lo que corresponde a proyectos y desarrollos, digamos, de nuevos emprendimientos, lo podemos hacer desde nuestro local de Récord Lux, acá sobre la avenida República Argentina. En Argentina tomó muy buena presencia ocupando espacios, digamos, emblemáticos en Argentina. En Buenos Aires está presente en el Teatro Colón, tiene una muy buena presencia en la iluminación del Teatro Colón. Vimos también en varios complejos deportivos, polideportivos, donde realmente la marca toma presencia por las buenas especificaciones técnicas de sus productos. Sí, una propuesta interesante que trae la marca es que con altas prestaciones técnicas, una luminaria de buen desempeño, alto desempeño, va a llegar al mercado, al consumidor a precios muy accesibles. Esa es una estrategia del producto que definimos de esa manera, llegar, digamos, con buenos precios al mercado local. Sí, sobre todo de que tengan presente que Macrolet es una marca que viene de la mano de Récord Electric, de la mano de Récord Lux, a tomar presencia y a formar parte de marcas líderes en el rubro de iluminación. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias.